¿Qué vamos a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más del canal de este video de FruxTen Muy bien, el día de hoy Gente, ya el día de hoy les traigo un nuevo video al canal Ya tenía tiempo que no traía esta clase de videos al canal Y es como obtener este personaje totalmente gratis Muchos decían que este iba a ser de regalo, por así decirlo, de Xbox Así como salió el de Play Que iba a ser de Twitch Prime Que iba a ser de mil y un cosas este personaje Pero resultó que no, resultó que sí salió a la tienda Sí se va a comprar como tal Así que bueno, yo les voy a dar, voy a hacer un sorteo regalando a este personaje Yo me lo voy a comprar, pero tengo 1400 pavos Y me faltan dos niveles para tener otros 100 para comprarlo Así que esto lo hago en un día No siento necesario comprar pavos para tener este personaje Si a final de cuentas, ahorita que llegue Bueno, subo mi pase de batalla, pues lo compre, ¿no? Pero bueno, voy a regalar los 1500 pavos, gente Para cualquier plataforma, ya sea desde celular, puede ser PC, Xbox, PC4, Nintendo Switch Cualquier consola, cualquier, bueno Cualquier plataforma participa para este sorteo de este personaje Que se llama Arquetipo La verdad me gusta mucho el diseño de este personaje Recuerdo un poco, pues, a lo que es el taquillazo Bueno, a lo que fue el visitante Nada más que me gusta más su diseño, ¿no? Como robótico acá, más chido, más chingón Pues bueno, ya una vez enseñado el personaje Y que van a tenerlo totalmente gratis, en verdad Este personaje lo voy a dar, pues, mediante un sorteo Ya les comenté Y es muy fácil participar Y de hecho, es una dinámica que no había hecho antes Con demás personajes que he sorteado en el canal Lo que tienes que hacer, primero que nada Es estar suscrito a este canal de YouTube Y darle like al video Eso es requisito y va a ser esencial Para que tengas a este personaje Ahora, el personaje lo voy a dar por directo El día lunes en Twitch ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que estos sorteos son falsos Y, pues, por alguna u otra razón se han hecho de mala fama Y no La verdad es que estos sorteos son totalmente reales Y vamos a darlo entre viewers Viewers que son personas que estén viendo el directo El día lunes, que les comento Aquí hay 69 horas para que termine Es aproximadamente 3 días Hoy es día sábado Domingo que pase Y el lunes voy a ser directo a las 5 de la tarde, gente A las 5 de la tarde, en punto Voy a ser directo para poder regalar a este personaje Entre los viewers Pero, ojo, el requisito es de que estés suscrito Y le hayas dado like al video Porque, si eres un viewer de ahí del canal de Twitch Y si eres ganador Esto es totalmente al azar Si eres ganador Te voy a pedir que me mandes la captura de la suscripción Y que le hayas dado like al video Si no lo llegaste a hacer O me llega a mí la notificación De que lo acabas de hacer Ya cuando te dije que eras ganador Pues, lamentablemente, te voy a tener que negar el personaje Voy a tener que decir que Que, pues, es ni modo, ¿no? O sea, no cumpliste con los requisitos en tiempo y forma Y, pues, ha pasado Créanme que ha pasado Así que no se preocupen Es muy fácil nada más suscribirte Darle like Y mi cuenta de Twitch Mi canal de Twitch Estará abajo en la descripción Ya saben Estaré anunciando de todos modos Por una publicación aquí en el canal Así que activen la campanita Para que cuando publique Que ya estaba el lunes 5 de la tarde Hora México Hora Centro de México Este, voy a regalar este personaje En directo por Twitch Así que, bueno Debes de ser viewer Para esto O sea, debes de ver el directo Para estar participando Porque te voy a pedir que comentes Justamente ahí en el chat Del canal de Twitch Así que el canal de Twitch Te lo dejaré abajo en la descripción Porque, pues, voy a ser directo por ahí Regalando a este personaje, ¿no? Sin más, gente Espero les haya gustado mucho el video Yo me lo voy a comprar Yo creo que el día lunes Estaré streameando Con el mismo personaje Ya nada más voy a esperar A que suba mi nivel de pase batalla Unos dos nivelitos Algo fácil Ya tendría el personaje, ¿no? Que bueno, en los comentarios Se los voy a regalar Totalmente gratis, gente Totalmente gratis Cualquier plataforma participa Para que yo te pueda regalar Este gran personaje Que la verdad Me encanta mucho Y ya saben Por Twitch Mi canal está abajo De una vez Veme a dar follow Para que te llegue la notificación Cuando estés streameando Y seas de los primeritos En ver el stream Para que, pues, tengas más posibilidad De ganar este personaje, ¿no? Que bueno Ya sabes Mi canal está abajo en la descripción Y bueno, gente Eso es todo por mi parte Espero les haya gustado mucho el video Muchas gracias En verdad A todos los que se han suscritoos Y todo el apoyo que he recibido Esto es para ustedes Y bueno Sin más, gente Espero les haya gustado mucho el video Ya saben Como tener este personaje Totalmente gratis Y gente Nos vemos Hasta la próxima Like favoritos Comenten Suscribanse Nos vemos, gente Y bye Y bye